El objetivo principal del curso es brindar los conocimientos a todo el personal de bomberos de las distintas ciudades para que tengan los conocimientos, valga la redundancia, para poder atender una emergencia de rescate vehicular en las que nos enfrentamos día con día, para poder solventarlas de la mejor manera, teniendo el conocimiento del porqué, para qué y cómo debemos realizarlas. En el caso particular de este curso, ¿qué tipo de condicionantes se requiere para, no solamente en la teoría, sino en la práctica, hacer realidad lo mismo? Como tenemos bien entendido, el bombero tiene que ser integral. No solo nos sirve la fuerza, sino también tenemos que ser conocedores de lo que estamos realizando. Entonces, tenemos que unirlo uno con lo otro para poder nosotros realizar las actividades como debemos. En esta ocasión estamos nosotros mezclando la teoría con lo práctico. Por eso estamos toda una semana dedicándolo a ello. ¿Características especiales del curso, como tal? En las características principales, es un curso interactivo en el que nosotros vamos a conocer también la experiencia de las personas que acudieron al curso, ya que tienen también sus años de servicio. Entonces, vamos a acotejar la información que tienen ellos con la nuestra, para poder llegar a un fin y a un acuerdo en sí, para que ellos también sepan cómo están realizando su trabajo y de qué manera pueden realizarlo de mejor manera, para brindar un mejor servicio a la comunidad, que es a quien nos debemos. De los conocimientos adquiridos aquí, en este curso, ¿llevaría la práctica en cada una de las localidades requerirá mucho del tema de la infraestructura o equipos que tenga cada uno de los cuerpos de bomberos? Entiendo. Claro, obviamente. En este caso, lo que se va a generar es la necesidad, la necesidad en cada uno de los cuerpos de bomberos, ya que en esta ocasión muchos de ellos van a conocer nuevos equipos, nuevas técnicas, nuevas herramientas a las que tal vez nos tengan acostumbrados en sus cuerpos de bomberos. Entonces, creando la necesidad aquí, ya conociendo el porqué y el para qué necesitan los equipos, pueden llegar con esa necesidad y valga la redundancia, para que su cuerpo de bomberos pueda adquirir esto. Sabemos y conocemos muy bien que muchos de ellos no tienen la capacidad económica, pero podemos ver de alguna manera cómo mejorar en ese caso tanto la infraestructura como el material con el que cuenta cada uno de ellos.